bien el día miércoles con la comunidad privada del programa de vive que tenemos aquí economía digital hicimos este corto se quedan ustedes ahorita acá una ganancia bastante chévere desde el miércoles y viernes dos días a un equis sin estrés sin dolor de cabeza pues bueno ahora qué vamos a hacer con esta operación y cuál es el análisis que hay que hacerle a vico y sobre todo el seguimiento de la operación bien lo primero que voy a hacer es esto bueno que nosotros aquí operamos con precio y volumen que utilicemos algunos indicadores porque no es mal utilizar ningún indicador pero nos concentramos en el precio y el volumen fíjense bien aquí hay un volumen importante en el precio de bico que es este que está acá donde posiblemente estemos consiguiendo resistencia en este momento muy bien además de eso el precio del bico en este momento está teniendo una breve recuperación a mi parecer primero ya rompimos este este canal déjenme quitar el big web semanal y vamos a quitar el la media ponderada ok piense la estructura bajista que estamos creando en este momento que vamos a hacer sencillo primero hacemos lo que ustedes vieron que hicieron este momento luego no vamos a venir aquí el perfil de volumen y le vamos a colocar el perfil de volumen y chequeamos que el área de mayor volumen está acá abajo y por aquí no tenemos no tenemos mucho volumen acumulado como tal muy bien genial esto en esencia ahora uno de los indicadores que utilizamos el big web un indicador 100% volumen estamos viendo que el precio va a dirigirse al promedio de la semana por lo tanto es muy posible pero aunque el precio se dirija allí y comience luego a descender en este momento ok lo ideal para esta operación sería hacer lo siguiente lo ideal sería proteger la operación es decir subir bajar perdón en este caso el stop a precio de entrada eso sería lo primero no bajar y proteger la operación y en este volumen siempre eso comienza a subir pues nosotros podríamos ir cerrando o el precio no lo voy a ejecutar en mi caso para esta cuenta porque yo tengo una cuenta también en bimbo y la tengo abierta en este caso yo voy a cerrar la operación ok porque quiero cerrarla precisamente por lo que les digo en mi caso ella tengo otra cuenta y para mí en 3.17 por ciento por lo que va de desde el miércoles hasta hoy está súper súper bien entonces le doy a cerrar el 100% le doy confirmar a precios de mercado y ya me voy embolsillando ese 3.17 por ciento andrés pero si tú estás viendo que el precio va a seguir cayendo porque no proteger y dejarla correr honestamente si es lo que hice en la cuenta de bimbo pero en la cuenta de de viver prefiero tomar la ganancia porque son entradas intradías scalping entradas muy cortas y ya para mí un 3.17 por ciento está más que bien desde el miércoles hoy es viernes 9 a 8 de la mañana parece que está muy bien dar el 3% a mi cuenta a la comunidad de privada de vivir simplemente ellos toman su decisión ok y ellos ven si 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 cierran o si protegen la operación ellos tomaron esa entrada conmigo la puedes ver si no lo has visto aquí en el canal el día de ayer publiqué el zoom donde hicimos la operación en vivo ok si quieres ver esta operación en vivo anda al vídeo donde dice programa de vive análisis con estudiantes es el segundo y allí vas a ver cómo tomamos la entrada amigo este programa es totalmente gratuito no tienes que pagar absolutamente nada además de eso tienes clases grabadas y además de eso tienes un gratuito como el que el que puedes ver en youtube lo único malo que son solamente 30 personas por mes ok ya hay unas 17 personas por lo tanto quedan pocos cupos yo te voy a dejar lo que debes hacer en la que la descripción pero es muy sencillo vas a escribir o tu nombre con la palabra vive septiembre a un número de whatsapp que te voy a dar vas a registrar el número whatsapp en tus contactos ok y este fin de semana yo voy mandando las indicaciones sólo tienes que abrir la cuenta en vive y fundearla para operar porque la idea es que aprendas a operar muy bien y eso es todo lo que debes hacer hay un mínimo para fundear la cuenta pues la respuesta es que no pueden fundear la con 10 dólares como puede fundear la te recomiendo que la fundes con 50 para que tenga un bono de 25 aquí en la en la capacitación en el grupo privado y les recomiendo a ellos que tengan el bono para que operen con el bono mientras van practicando ok y demás tiene señales totalmente gratuita ok entonces bueno te espero son solamente 30 cupos por 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 mes si no puedes entrar este mes me importa el trabajo en el próximo mes y pues bueno espero que el vídeo te haya gustado la proyección para bitcoin hasta este momento se sigue manteniendo vamos hacia los 46 mil posiblemente rompamos los 40 y 6 mil yo le tengo una alarma acá y en este momento sea un buen punto para volver a entrar en corto pero en mi caso como le dije voy a esperar que el precio corra voy a dejar el día de hoy y pues listo dejo este vídeo por aquí nos vemos en el próximo saludo